Y ahora me dice todo bien que te rompiste Y ahora me dice todo bien que te rompiste Y ahora me dice todo bien que te rompiste Y ahora me dice todo bien que te rompiste Y ahora me dice todo bien que te rompiste Y ahora me dice todo bien que te rompiste